¡Me muero de hambre! ¡Parte y te uso! ¡Parte y te uso! ¡Hola! ¡Buruto! ¡Ena chica de Hollywood! ¡Avienta! ¡Me quiero coger! Destrosario le pedi sin ketchup y mostaza medio que pasa con tis tonto que cree que soy idiota ya Soy linda chica de Hollywood con muchos años que he soñado Soy linda tonta que no sabe cocinar Soy linda tonta que te quiero cocinar y no me sale nada mal por eso soy tan linda ¡Buruto! 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 ¡Buruti! ¡Buruto! 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 cocodrilo y te lo voy a devorar. Tengo muchísima hambre, mamá, pónete. ¡A cocinar! Soy una tica en el colegio que me gusta. A cocinar y muero y muero y muero en Estados Unidos y muero y muero. Te vas a matar, mamá, cocinando. Para mí, porque no sé. Te voy a hacer una fiesta de hambre en el punto uno. Y ahora se te enojo. Tráeme, simpático, un salsa, golf y golf. Mirarnos y no me traigas más salchichas. Yo quiero una hamburguesa. A la hamburguesa, no seas tonta o te voy a matar o te voy a matar. Mamá, pónete a cocinar. Es una fiesta de... ¡Au! Y no se cocina. Hambre, pónete a cocinar o la cara te voy a pegar. Es una fiesta en Estados Unidos de hambre. Suscríbase. Sí. ¡Please! ¡Please! También una fiesta de Hollywood que no sabe cocinar. Y ahora me voy a cocinar con quemado y me lo voy a comer. Y vos también te vas a tragar si no te vas a morir de hambre. ¿Qué vida? ¡Please! ¡Vamos! Chao. Gracias.